Estás más a mi lado corazón, el alma solo tengo su verdad Y si ya no puedo verte, lo que Dios me hizo que vierte Y si ya no puedo verte, lo que Dios me hizo que vierte Y si ya no puedo verte, lo que Dios me hizo que vierte Y si ya no puedo verte, lo que Dios me hizo que vierte Y si ya no puedo verte, lo que Dios me hizo que vierte Y si ya no puedo verte, lo que Dios me hizo que vierte El alma solo tengo su verdad Y si ya no puedo verte, lo que Dios me hizo que vierte